Es inútil dejar de quererte Yo no puedo vivir sin tu amor No me digas que voy a perderte No me quieras matar corazón Lo que diera por no recordarte Lo que diera por no ser de ti Pero el día que te dije te quiero Te di mi cariño y no supe de mí Corazón, corazón No me quieras matar corazón Si has pensado dejar mi cariño Recuerda el camino donde te encontré Si has pensado cambiar tu destino Recuerda un poquito quien te hizo mujer Si después de sentir tu pasado Me miras de frente y me dices adiós Te diré con el alma en la mano Que puedes quedarte porque yo me voy Corazón, corazón No me quieras matar corazón Ese lunar que tienes cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie Cielito lindo que a mí me toca Una flecha en el aire Cielito lindo tiro tu pino Él la tiro jugando Cielito lindo que a mí me ha herido Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran fielito lindo los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran fielito lindo los corazones Al hablar de mi Jalisco Al hablarlo lo primero Lo primero que hay que hacer Es tratarlo con respeto Luego quitarse el sombrero Y después venirlo a ver No llegar echando habladas Ni querer ser mitotero Porque le puede pasar Que se tope a un jalisciense O a un mariachi coculense Que lo mande a romanear Que no mire a sus mujeres Con miradas atrevidas Porque entonces, ay, señor Ellas tienen quien las cuide Quien por ellas dé la vida Sin alardes ni temor Así se quiere en un Jalisco Sin recelo ni doble Se quiere como es debido Como manda la honra de Ay, de aquel que busca ruido Porque lo hay así, señor Los amores en Jalisco Nada más lo rompe Dios Pajarito eres bonito Y de bonito color Y de bonito color Y de bonito color Pajarito eres bonito Pajarito eres bonito Y de bonito color Y de bonito color Pajarito eres bonito Pero más bonito fueras Si me hicieras el favor De llevar el papelito Para el dueño de mi amor Pero más bonito fueras Si me hicieras el favor De llevar el papelito Para el dueño de mi amor Pajarito eres bonito Pajarito eres bonito Pajarito eres bonito Guadalajara, Guadalajara Guadalajara, Guadalajara Tienes el alma de provinciana Hueles a lima rosa temprana Aves de jara fresca del río Son mil palomas tu caserío Guadalajara, Guadalajara Sabes a pura tierra mojada Ay, como pican el alma Los ojos de mi serrana Guadalajara los ha criado Con todo el fuego de su gran sol Y en sus bufilas ha derramado Lo más radiante de su color Ay, ay, ay Ay, ay